Música Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima, mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy miércoles, miércoles 14 de octubre. Recordemos que hoy la Iglesia Católica celebra la memoria libre de San Calisto, Papa y Martí. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. Música El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Lucas, en aquel tiempo dijo el Señor, Hay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la hierbabuena y de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habrían que practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes, fariseos, que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Hay de ustedes, que son como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo. Un maestro de la ley intervino y le dijo, Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Jesús replicó, Hay de ustedes también, maestro de la ley, que abruman a la gente con cargas insoportables, mientras ustedes no las tocan ni con un dedo. Palabra del Señor. Hermanos y mis hermanas, Qué alegrías para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este miércoles 14 de octubre. Recordemos que hoy celebramos la memoria libre de San Calisto, Papa y Marte, que por intercesión de este grande santo, los deseos de nuestro corazón se hagan realidad. Mis hermanos y mis hermanas, en este miércoles continuamos con la lectura de la reta final del capítulo número 11 del Evangelio de San Lucas. Recordemos que este capítulo 11 nos ha venido acompañando desde la semana pasada. Recuerden, mis hermanos y mis hermanas, cuando nosotros hace ocho días escuchamos la lectura del Padre Nuestro. No sé si se acuerdan del miércoles anterior que un discípulo decía al Señor enséñanos a orar y el Señor les enseñó el Padre Nuestro. Después el Señor nos compartió la parábola del amigo inoportuno y nos habló acerca de la eficacia de la oración. Después de que el Señor estaba expulsando a un demonio que era mudo, vino una controversia contra los escribas, mis hermanos, donde decían estos personajes que el Señor expulsaba a los demonios con el poder del príncipe y los demonios. Y entonces nuestro Señor Jesucristo les habló claramente y después nos explicó acerca de la estrategia de Satanás, que cuando un demonio se va, siempre quiere volver. Después de esto nos habló el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas acerca de la verdadera dicha cuando dijo el Señor que dichoso los que oyen la palabra y la guardan y quien más dichosa sino la modelo creyente, nuestra Madre Santa, la Virgen María. Después le pedían un signo al Señor y él habló del signo de Jonás. Después el Señor nos habló de la lámpara que no se oculta, sino que se pone en el candelero para que alumbre a todos los de la casa. Y ya después en el versículo 37 inicia la recta final de este capítulo 11 del Evangelio de San Lucas. El día de ayer encontramos el inicio de esta controversia entre los fariseos y los juristas, es decir, los doctores o maestros de la ley, frente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y cómo el Señor hace una serie de denuncias de estos personajes. Pues hoy estas denuncias continúan, mis hermanos y mis hermanas. Estas críticas que el Señor Jesucristo hace a los fariseos continúan. Hoy hemos leído, hemos escuchado el versículo 42 hasta el versículo 46 y en estos cortos versículos podemos encontrar tres denuncias que el Señor hace frente a los fariseos y una que el Señor hace a los doctores de la ley. Una denuncia muy contemporánea para esta iglesia, mis hermanos, para estos tiempos que estamos viviendo. Ojalá que nosotros hoy escuchemos y en lugar de decir, ay, estos fariseos, pongamos nuestro nombre porque probablemente estamos fallando en las mismas cosas. Dice el versículo 42, pero hay de ustedes. Recordemos lo que dice San Lucas en el capítulo 6 y esto es importante porque cada vez que escuchamos de Jesús, ay, ay, vamos a escuchar o vamos a traducir una maldición, vamos a traducir una lamentación de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es el título que le da la Biblia a Jerusalén, a los hay, después de las bienaventuranzas, vienen las malaventuranzas, las lamentaciones o las maldiciones de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para todos aquellos que no son bienaventurados. Pues resulta que estos mismos hay los encontramos nosotros en contra de los fariseos y aquí en adelante vamos a encontrar tres hay en contra de los fariseos y un hay en contra de los juristas. Dice el Señor, pero hay de ustedes los fariseos. ¿Por qué? ¿Por qué esta lamentación? ¿Por qué esta maldición en contra de los fariseos? Pero hay de ustedes los fariseos que, ojo con esto, pagan el diezmo. ¿Padre, pagar el diezmo es malo? No, pagar el diezmo no es malo. El Señor Jesucristo lo va a decir más adelante, que hay que hacerlo sin descuidarlo uno. Pero vea qué interesante esto, que pagan el diezmo de la menta, de la ruda y de la hortaliza y dejan a un lado la justicia y el amor. Esto es lo que había que practicar, aunque sin omitir aquello. Esto es importante. San Mateo en el capítulo 23, versículo 23, lo va a decir de una manera más clara. Dice el Señor, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, de la neta y del comino y descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. ¿Qué significa esto es lo que debían que practicar? ¿Qué? Pues lo más importante, que es la justicia y el amor de Dios, nos dice el Evangelio de San Lucas, sin descuidar aquello que es el diezmo. Pero los fariseos, como se quedaban solamente en cumplimientos externos, en cumplimientos exteriores, entonces pagaban el diezmo de lo que era insignificante, de la menta, de la ruda y de la hortaliza, pero descuidaban la justicia, es decir, eran injustos, inmisericordiosos y habían olvidado el amor a Dios. Es decir, no le habían dedicado tiempo, espacio a lo más importante. Y se lo repito, lo más importante es la justicia y el amor de Dios. ¿Cómo estamos nosotros? Nosotros muchas veces nos quedamos así también, no, en el cumplimiento de lo externo, es que yo ya hice, es que yo ya pagué mi ofrenda, es que yo ya di mi diezmo. Pero ¿cómo soy yo como persona? ¿Cómo estoy yo frente al otro? Tal vez soy sumamente inmisericordioso o tal vez me olvido de que debo amar al otro como Dios nos ha amado, que es la ley del amor de parte de nuestro Señor Jesucristo, que nos mandó a amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Hemos amado y amamos al otro según el amor de Dios y esto es algo que nosotros deberíamos responder. Dice el Señor que esto es lo que nosotros debemos practicar, pero sin omitir, sin descuidar aquello, es decir, el pago del diezmo. No hay gente que dice, padre, ¿dar el diezmo es pecado? No, 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 no. Si usted libre y voluntariamente ha decidido ofrecerle al Señor ese sacrificio, donar, diezmar, ofrendar, usted lo hace, Dios lo bendice, sin caer en una teología de la retribución como lo hacen nuestros hermanos cristianos no católicos, que no solamente exigen el diezmo, sino que muchas veces lo cobran desde la nómina. ¿Cuánto gana usted? E inmediatamente están cobrándonos. No es una exigencia, es si una persona lo quiere hacer, pero lo más importante es dedicarnos a la misericordia y dedicarnos al amor de Dios. Esto es lo más importante, pero sin descuidar lo otro. O si no, pongámosle mucha atención al quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia Católica. Debemos ayudar a la Iglesia desde nuestras posibilidades para su sustento. Nos dice a nosotros este mandamiento. Debemos ayudar, claro que sí, pero sin descuidar el amor, sin descuidar la misericordia. Si no, esta maldición que el Señor está diciendo a los fariseos cae divinamente en nuestra vida como anillo al dedo. Y es algo que nosotros debemos evitar. Se lo repito para hacer un cierre de esta primera parte. Debemos dedicarnos a la justicia, al amor de Dios, a la misericordia sin descuidar lo otro. Y debemos dedicarnos a lo otro sin descuidar la justicia y el amor de Dios. Es lo que nos está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque muchas veces descuidamos lo más importante por dedicarnos a cosas menos importantes. Y dedicándonos a estas cosas menos importantes, entonces no le ponemos atención a lo más importante. Vamos a pasar a la segunda parte, al segundo hay, a la segunda maldición, a la segunda lamentación que nuestro Señor y Salvador Jesucristo está haciendo frente a estos fariseos. Va a decir el Señor, hay de ustedes los fariseos que aman el primer asiento en las sinagogas y que se les salude en las plazas. Yo creo, mis hermanos, que esto no tiene explicación. Ya el Señor Jesucristo ha hablado claro. Y tratar de dar una interpretación diferente a este versículo 43, a esta segunda maldición que el Señor está lanzando contra estos fariseos sería algo irracional. Estas personas sencillamente se creían los mejores y amaban ocupar el primer asiento, el primer puesto en las sinagogas y que se saludaran las plazas y hacían lo que fuera, se llevaban lo que fuera, se lo llevaban por delante con tal de lograr, escúcheme muy bien, con tal de lograr que esto en sus vidas fuera posible, con tal de lograr los primeros asientos y que se les saludara en las plazas. Si debemos nosotros pensar, nosotros también buscamos la fama, nosotros también buscamos los primeros asientos, los primeros puestos, tal vez nos creemos los más importantes, tal vez creemos que todos nos tienen que saludar a diestra y a siniestra. Si nosotros pensamos de esa manera y nos creemos los más importantes y los más famosos, estamos cayendo en esta trampa de los fariseos. Aquí el único famoso es nuestro Señor y Salvador Jesucristo y el único que se tiene que mostrar es Él a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El día que nos mostremos a nosotros mismos, este día vamos a caer en la trampa de los fariseos. Pasamos al tercer hay, a la tercera lamentación o a la tercera maldición que el Señor lanza contra los fariseos y después vamos a pasar a la última que es contra los doctores de la ley. Dice la tercera y en esta me pienso detener un poco más. Dice, hay de ustedes, pues son como los sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Diría el comentario de la revista litúrgica, somos como tumbas sin señal. ¿Y qué significa una tumba sin señal? Que las personas cuando caminan andan sobre ellas sin saber que están andando sobre una tumba. Y para nosotros eso sería algo normal, de pronto ir a un cementerio y pisar una tumba, bueno, no hay ningún inconveniente. Pero desde la mentalidad judía la cosa es diferente, porque aquel que pisara una tumba quedaba impuro, porque nadie podía tener contactos con un muerto sin quedar impuro. Toda persona que tuviera contacto con un muerto tenía que pasar por una serie de purificaciones y tener contacto con un muerto era hasta pisar su misma tumba. Por esas razones que las tumbas en Israel están muy bien demarcadas y las tumbas que son visitadas les ponen piedras encima. Y algunos dirán, padre, ¿y por qué piedras encima? Porque la piedra no se marchita como la rosa. Entonces ellos en lugar de poner rosas y flores, como hacemos nosotros aquí en Occidente, ellos sencillamente ponen piedras que son eternas y eso es algo que nosotros debemos saber. Entonces una tumba que esté visitada, tiene piedras, está bien delineada, está bien organizada, está bien decorada, se nota que verdaderamente es una tumba, porque si alguien pisa sobre una tumba queda impuro. Y entonces, pero muchas veces estas tumbas, aunque pareciera que no hay nada, pero por dentro hay puledumbre. Y vea lo que está el Señor Jesucristo denunciando desde el día de ayer. Fariseos que se quedan solamente en el exterior, que purifican solamente las manos, pero no purifican lo de dentro. Y el Señor está diciendo, desde otros textos bíblicos, el púlculo blanqueado, dice nuestro Señor, que por fuera se ven muy hermosos, pero por dentro están llenos de pudredumbre. ¿Cómo estamos nosotros, mis hermanos? Por fuera muy bonitos, muy lindos. Somos cristianos de fachada, como dirían algunos predicadores. Solamente somos fachada, externo, por fuera, pero por dentro no hay nada, absolutamente nada. ¿Cómo estamos nosotros? Debemos nosotros ponerle atención a esta tercera maldición que el Señor lanza sobre los fariseos. Y no ser tumbas sin señal. No, debemos verdaderamente ser personas idóneas. Una cosa por fuera y lo mismo por dentro. Es lo que está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De lo contrario, seremos como los fariseos, que seremos como sepulcros que no se ven, sobre los cuales andan los hombres sin saberlo, pero por dentro están llenos de pudredumbre. Aquí acaban estas maldiciones, estas lamentaciones, estos hay contra los fariseos. Y continúa la última, la cuarta de este día, que es en contra de los juristas, de los maestros de la ley o los doctores de la ley. Dice el versículo 45, San Lucas 11, 45. Uno de los juristas, es decir, de los doctores de la ley, le respondió y le dijo, Maestro, diciendo estas cosas también nos injurias a nosotros. Pero Jesús le dijo, hay también de ustedes, juristas, que imponen a los hombres cargas intolerables y ustedes no las tocan ni con uno de sus dedos. O sea, qué interesante esta lamentación, esta maldición o este hay de Jesús en contra de los doctores de la ley. Recordemos que los doctores de la ley eran aquellos que estudiaban la ley y hacían que la ley se cumpliera. Por eso el Señor Jesucristo le dice, que imponen a los hombres cargas intolerables, es decir, insoportables, y ustedes no las tocan ni con uno de sus dedos. Y a veces nos pasa eso mismo a nosotros, mis hermanos. Hacemos interpretaciones de la Biblia que ni nosotros mismos podemos llegar a cumplirlas. Cuántas personas quieren ponerle cargas y leyes a los demás y peso sobre peso y sin embargo ni estas mismas personas quieren y pueden cargarlas, que no son capaces de tocarlas ni con uno solo de sus dedos. Sin embargo, queremos que las demás los carguen. A veces a los curas nos pasa eso. A veces a los curas, cuando la gente viene tal vez al sacramento de la reconciliación, a veces ponemos penitencias que ni un mismo cura podría cumplirlas. Y la ley a nosotros nos dice en la formación eclesial que nosotros los curas no podemos llegar a poner una penitencia que sea incumplible. Y si algún sacerdote le da a uno una penitencia que uno vea que no la puede cumplir, uno tiene que hablar con el Padre y decirle, Padre, esta penitencia que usted me acaba de poner, yo no la puedo cumplir. Para mí es incumplible y yo no le quiero fallar a Dios. La quinta dimensión, que es la satisfacción de obra del sacramento de la reconciliación, tiene que llegar a plenitud. Para yo poder, mis hermanos y mis hermanas, gozar verdaderamente de la solución del Señor, tengo que cumplir mis hermanos y mis hermanas con la penitencia. Tengo que cumplir con la satisfacción de obra. Y si esa satisfacción de obra, si esa penitencia no se puede cumplir, pues yo no tengo que decir al Padre, Padre, esa penitencia es incumplible, por favor, cámbienme. Un ejemplo, a una señora una vez, un sacerdote le dijo como penitencia, tiene que rezar el rosario todos los días de su vida. Qué bonito sería que la señora tenga que rezar. Y el día que no lo pueda hacer, por X o Y motivo, ojalá que lo hiciera y completo todos los días, pero el día que no lo puede hacer, entonces, ¿qué pasará con esta pobre mujer? Entonces, ¿se tiene que llegar a condenar o fallar en su penitencia? No, sencillamente se le pide que la cambie. O muchas personas laicos quieren poner cargas sobre los demás, iluminados desde la Sagrada Escritura, que ni ellos mismos podrían cumplirle. Cuando nosotros nos portamos de esa manera, estamos siendo iguales que los fariseos, estamos siendo iguales que los curistas y vamos a recibir esta reprensión por parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando nos dice ustedes imponen cargas que son insoportables y ustedes mismos no las tocan ni con uno de sus dedos. Pidámosle hoy al Señor que nos dé mejor misericordia. Pidámosle hoy al Señor que nosotros cumplamos con nuestros compromisos con la iglesia, sin olvidar la justicia y el amor de Dios. Pidámosle hoy al Señor que nosotros lo único que deseemos es mostrarlo a Él, no mostrarnos a nosotros, sino mostrarlo a Él. Pidámosle nosotros al Señor que no seamos como tumbas sin señal, sino al contrario, mis hermanos, que tengamos vida en abundancia y llevemos esa vida a los demás. Y pidámosle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo que nosotros podamos, mis hermanos, ser misericordiosos con los demás. No solamente leer la palabra, no solamente cumplir la palabra, sino que al ir al otro hermano hablemos y actuemos con la misericordia que solamente viene de Dios. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruegue e interceda por nosotros. Que la Madre Santa del Cielo le pida a su Hijo Jesús que nos dé el discernimiento para escuchar esta palabra, guardarla en nuestro corazón y llevarla a una excelente práctica y que nosotros cumpliendo esta palabra nos acerquemos más a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Ayúdanos, Señor, en la lucha de cada día por la difícil conquista de la libertad cristiana, viviendo del Espíritu y actuando según Él. Líbranos de la vieja esclavitud del pecado y del moralismo estéril que desvirtúa la amistad contigo. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy miércoles, miércoles 14 de octubre. Recordemos que este día es un día también muy privilegiado. En Colombia, todos los 14, nosotros celebramos la Eucaristía en honor al Señor de los milagros de Buga. Pidámosle al milagroso que hoy nosotros podamos escuchar la palabra de Dios y que los deseos de nuestro corazón se hagan una realidad. Mis hermanos, antes de irme, les recuerdo, por favor, visiten mi página oficial www.padrebernardomuncada.com En esta página encontrarán una tienda religiosa donde van a encontrar artículos de piedad, rosarios, imágenes, libros y muchos artículos que ustedes pueden comprar que se les hacen llegar a cualquier parte del mundo. Si ustedes no saben cómo comprar por internet, entonces les propongo este número telefónico de la librería Ángel para que a través de este número de WhatsApp ustedes puedan hacer su pedido. Este pedido, como les digo, se les enviará a cualquier parte del mundo. Recuerden que Ángel es el enviado de Dios para ti. Si algún hermano ha hecho alguna compra y no se ha cumplido, por favor, escríbanos a este número de WhatsApp para poder cumplir con nuestro compromiso. Les agradezco por su caridad y su confianza para con nosotros. Segundo, mis hermanos, recuerden, suscríbanse en el canal de YouTube. Vamos camino al millón de suscriptores. Ya superamos los 307 mil suscriptores para la gloria del Señor. Nos falta un gran camino por recorrer y no lo podemos lograr sin su ayuda. Si usted todavía no se ha suscrito al canal, yo se lo pido, por favor, suscríbase al canal y compártalo con sus familiares, amigos y ayuden a buscar 12 personas que se suscriban al canal para poder llegar muy pronto al millón de suscriptores. Y por último, les recuerdo la campaña Un Dólar para la Evangelización. Recuerden, mis hermanos, que necesitamos producir más programas. Producir un minuto al aire vale un dólar. ¿Cuántos minutos me quiere usted ayudar a producir? Yo lo dejo a la generosidad de su corazón. Solamente le pido personalmente, regálenme un dólar una vez en su vida para la evangelización. Yo oraré por ustedes para que el Señor los bendiga al ciento por uno. Ahora sí, mis hermanos y mis hermanas, me despido de ustedes impartiendo la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amado. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video